¿Quién? ¿Quién dice mi hombre maldita suerte? Ellos, ¿por qué soy yo? Ellos pasan, y pasan, y pasan, y no me invitan, y no me invitan a su mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser yo? Siempre, yo, que le esté de comer, ¿por qué? ¡Maldito, maldito! ¡Bastalo!